En la próxima edición de Rompiendo Barreras, les presentaremos la historia de Elmer Humaya, un joven que le gusta emprender y capacitarse. Yo he tratado de emprender, pero con un emprendimiento que sea totalmente accesible, funcional y práctico para mí. Ofrece productos tecnológicos. Ha sabido superar su discapacidad, sale adelante, no le importa lo que pase. ¡Acompáñennos! Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.